Tenemos que convertir una línea, una recta, que es una recta oblicua, o sea que tiene esta posición, la vamos a marcar, tiene esta posición, y hay que convertirla en una frontal, ¿vale? O sea que esta es la recta. Vamos a llamarla R1, R2. ¿No te da el eje de giro, no? ¿O sí? ¿No? Porque ahí veo que hay un giro, no sé si lo pusiste tú o te lo dan, ¿no te lo dan? Lo pusiste yo. Lo pusiste tú, vale, vale, pues hiciste bien. Lo puedes poner aquí, como hiciste o lo puedes poner, a lo mejor es más intuitivo, lo vamos a poner en otro color, a lo mejor más intuitivo ponerlo en otro lado, ahora te digo. Entonces este es tu eje de giro, y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero colocando el eje de giro, pues por ejemplo, aquí. Aquí parece que es más fácil de ver, ¿no? Bueno, en cualquiera de los dos casos es un ejercicio sencillito, porque tú realmente lo que haces es coger un punto y girarlo. Entonces coges un punto a una altura cualquiera, por ejemplo, continuamos esto hasta aquí, y dices, a esta altura, este punto, en realidad, como tienes aquí el eje de giro, en realidad estás cogiendo esto, ¿no? Y ahora haces este giro en el espacio, con lo cual, al coger el compás, puedes trazar ya ese arco, y sabes que ese punto, que es la traza, va a caer, como lo tienes que colocar frontal, la nueva posición será esta, ¿vale? O sea que este punto viene a parar aquí, ¿vale? O sea que ahí no hay problema ninguno. Tienes la recta, y ahora has hecho simplemente esto, ¿vale? Necesariamente, la parte esta de abajo, pues le pasa lo mismo. Y como es una recta, también pasará a estar aquí, será la continuación, y este punto, mediante un giro, vendrá aquí, ¿no? Con lo cual, ya queda todo resuelto, ¿no? Y esa es la nueva transformación de la recta. De manera que ese punto, este punto, que era la traza, que llamas H su R, ahora viene a parar aquí, H su R, viene a parar aquí, y H su R, pues lógicamente, se mueve aquí, de forma horizontal, y viene a parar aquí. Entonces esto será H su R, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí estamos moviéndonos en planta, y en alzado, pues este punto viene a parar aquí, y este se mueve también por este plano, aquí. De manera que la posición final pasará por este punto, ya que ese punto es invariable, por pasar por el eje de giro, y ese es el resultado final, ¿no? Ahí no hay duda ninguna, ¿no? O sea que se hizo este giro así, ¿vale? Entonces hay que fijarse bien dónde se mueve este, se mueve por este plano, y pasa de aquí a aquí, y al hacer esto, pues se mueve también por el plano horizontal, y pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí. Bueno, si ahora el eje está aquí, entonces ya solo tenemos que mover este punto, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Pero ya no hay que andar moviendo hacia arriba, el de arriba y el de abajo, ¿no? Entonces hacemos el giro, y la nueva línea vendrá a parar aquí. ¿Lo ves, no? Sí, lo veo. O sea, será una horizontal paralela a la línea de tierra, y este punto, pues lo mismo, se moverá en la horizontal, con lo cual, este es el punto invariable, y esta es la nueva posición de la recta. Con lo cual, hacemos un ejercicio todavía más sencillo que esta forma de hacerlo, ¿no? Porque hemos hecho esto. Estaba aquí la recta, y al hacer el giro, hace esto, y punto final, ¿no? Vale. Bueno, entonces yo, o bien lo colocas aquí, quizás aquí sea menos intuitivo, porque aquí tendrías que hacer esto, con lo cual, sería como si lo mueves más hacia aquí, es todavía más problemático. Yo creo que la forma más fácil es colocarlo aquí. Entonces ya solo mueves un punto. Mientras que aquí estás moviendo este, y estás moviendo este, ¿no? Yo prefiero mover los dos puntos porque me es más intuitivo. Vale. En todo caso, fíjate, fíjate en este. Es esto. Tienes aquí la línea, y ya estás haciendo esto, sin más, ¿no? Este punto es invariable, y este hace este giro, ¿no? Tú puedes poner el eje donde quieras, pero siempre recomiendo, por supuesto, colocarlo sobre esta proyección de la recta. Pues si no, todavía lo complicamos más. Si pusiéramos el eje fuera, lo podríamos convertir también en recta frontal, pero se complicaría. Entonces yo recomiendo, primero que esté sobre la recta, y luego, si está sobre este punto, este punto ya es invariable, ¿no? Con lo cual ya tienes ese. Es verdad que este también es invariable. Lo que pasa es que no puedes decir, bueno, pues termino aquí con el giro. No, no. Es que el profe, como tienes la línea hasta aquí, te va a decir también que hagas esta parte de abajo. Lo digo porque si tú reduces este ejercicio solo a esto, en reacciones a este ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, pues como tú veas, tú escoge. Yo este lo veo mucho más sencillito, pero bueno, tú mismo. Chau.